...patriota del funcionario, que la muerte por la paz es más digna que la vida. Reportando para Aporrea TV, nos encontramos aquí en la sede de la ONU, Avenida Francisco de Miranda, hoy 4 de junio, para condenar el ataque a la Flotilla de la Libertad por parte del gobierno sionista de Israel, además manifestar contra el bloqueo de Gaza. ¿Qué te parece el ataque a la Flotilla de la Libertad? Oye, yo estoy en contra de totalmente todo ataque que suceda contra cualquier ser humano y lo repudio totalmente, yo como venezolano. ¿Qué piensas tú que debemos hacer nosotros como ciudadanos, como habitantes de este país para ayudar a Gaza? Primero, apoyarlo moralmente, sentimentalmente, pedirle a Dios que se enseñe ya el fuego a Palestina y bueno, unirnos todos los pueblos de Latinoamérica para repudiar todo ese tipo de ataques. ¿Qué sabe usted acerca de la causa de Palestina y el conflicto? Bueno, déjenme ver si es celoso mi idea un poquito, porque yo lo pienso, como la práctica nazista del pueblo de Israel al pueblo de Palestina. Esas son, en pocas palabras, por eso estamos aquí prestandole el apoyo al pueblo palestino, que se está levantando para ver de frente a frente a los hombres, no agachar la cabeza, no ser cachorro de ningún imperio. ¿Cómo podemos nosotros los venezolanos ayudar a la gente de Palestina? Bueno, desde aquí nuestro apoyo tiene que ser moral, por los momentos, más adelante, más adelante, con la ayuda del comandante Chávez, de nuestro comandante, según sus instrucciones, nosotros vamos a ir avanzando hacia el apoyo del pueblo hermano de Palestina. Bueno, nosotros vamos a continuar tomando medidas efectivas como ya las hemos tomado. En primer lugar, todo el mundo sabe que nosotros, esto no es retórico, rompimos relaciones con el Estado de Israel. En segundo lugar, el gobierno venezolano, en cada ocasión que el pueblo palestino de Gaza lo ha necesitado y que ha tenido el pueblo venezolano la disposición de ponerse la orden de las necesidades del sentido pueblo palestino, hemos enviado ayuda humanitaria, que aunque sea un granito de arena en la situación trágica que vive el pueblo palestino, es algo a lo cual nosotros tenemos que contribuir. Hay que recordar que en enero del 2009, Venezuela organizó un puente aéreo que llevó ayuda humanitaria, que fue llegada a Gaza a través de la frontera egipcia. Una vez más, nosotros estamos haciendo contactos con los países del ALBA para organizar de nuevo el envío de ayuda humanitaria a la población palestina, residente en Gaza, que vive bajo bloqueo. Obviamente, nosotros no podemos hacerlo llevándolo directamente a las costas de Gaza, porque hemos visto la barbarie a la cual está dispuesta el Estado de Israel. No queremos poner en riesgo la vida de nadie, y menos de la gente voluntaria, de buena fe, que quiera llevar esta ayuda. Así que hay otras vías, nosotros vamos a trasladar esta ayuda humanitaria, que vamos a comenzar a copiar a través de una de las opciones, y la más viable, a través de la frontera egipcia con la franja de Gaza. Por último, nosotros lo dijimos en nuestro comunicado, que fue inmediatamente emitido después de esta barbarie cometida por el Estado de Israel, es que el Estado venezolano, junto a otras organizaciones, que puedan ser organizaciones populares, organizaciones sociales, y otros gobiernos que tengan posiciones independientes, soberanas, dignas, como la del gobierno venezolano, vamos a buscar las vías para que la justicia internacional, y aquí estamos acompañando a colectivos que vienen a la ONU a entregar ese petitorio, que la justicia internacional castigue a los responsables intelectuales y materiales de este crimen, que es un crimen de Estado. Y nos encontramos con la flotilla, y acompañamos a la flotilla durante un día, hicimos una serie de entrevistas que están en Rebelión, en Aporrea, en Caos en la Red, que pueden leer, que son muy interesantes, les voy a leer después un pedazo de ellas, y allí grabamos todas las armas de construcción masiva que había dentro de esos barcos. Habían madera, habían tejas, habían ladrillos, habían casas prefabricadas, habían alimentos, habían instrumentos educativos, habían instrumentos de medicina, todo eso era lo que había en esos barcos. Realmente, cuando supimos lo que había ocurrido, no quedan palabras para describirlo. Pensamos que estas cosas eran testigos mudos de la masacre que había vivido en Gaza un año antes. Ver esas sillas, ver esos ladrillos, ver todo eso, nos recordaba la destrucción de Gaza. Creo que esta acción criminal del Estado de Israel tiene que ser el comienzo del fin del drama palestino, no solamente del drama de Gaza. O sea, Israel y Palestina no pueden existir en el momento en que están en este momento. Quiero dejar en la palabra, leída por mí, por supuesto, de un griego que estuvo en esa flotilla, ya no sé cómo sostener esto, y para decir qué pensaba la gente que estaba en la flotilla. Él decía, no podemos considerarnos libres si nuestros hermanos que están a solo 800 kilómetros de nuestro territorio, están en una prisión, porque Gaza en estos momentos es una prisión. Entonces debemos hacer algo si queremos creer que todavía somos seres humanos. Continúa este amigo griego Vangelis. Yo creo que los israelitas cometen no solo un gran crimen, sino que también cometen un gran error, porque están comprometiendo el futuro de las próximas generaciones judías. Ellos deberían tratar de vivir en paz con todos los pueblos en esta zona. Deberían tratar de encontrar una manera de conciliar. Desafortunadamente, hasta ahora han considerado que la única manera de permanecer allí es imponiendo su poder. Muchas otras cosas pueden leer en Rebelión, en Cabo en la Red y en Aporrea, sobre estas dos entrevistas con un israelita que iba dentro de la flotilla, con un griego que iba en la flotilla y con otras personas. Muchas gracias. Gracias, Liliana. En una cárcel por el régimen terrorista accionista de Israel, que no solamente es una cárcel, peor aún, es un campo de tiro al blanco para el ejército terrorista israelí, que cada vez que le vienen ganas, lanza un operativo aéreo, terrestre o marítimo. Iban sillas de ruedas, que era lo más doloroso de ver. Para explicar un poco, nosotros estuvimos, Lucía y yo, en Grecia, en el lugar de donde partieron cuatro buques y cuatro yates. Los yates iban llenos de personas, de derechos humanos, de israelitas, de palestinos también, de griegos, de gente de todas partes de Europa, de Irlanda, de Suecia, que iban acompañando a la flota un poco para protegerla. Había, no sé si de Grecia o de Turquía, salió una señora sobreviviente del holocausto, una señora que se llama Hedi y que tiene 85 años y es una israelita que está luchando en contra de la ocupación israelí del territorio palestino. Hay que decir algo que es muy importante, o sea, hasta que no se solucione ese cáncer que es la existencia de un Estado sionista en Palestina, o sea mediante un Estado laico, o sea mediante dos Estados, o sea de la manera que decidan los pueblos de esa área, no se va a acabar este problema de agresiones. Detrás de Irak, detrás de Afganistán también está el problema palestino. Todo Medio Oriente está enfermo por el problema de que hace 60 años la ONU en una resolución con una mayoría pírrica decidió la creación y la división de dos Estados de un Estado que era Palestina. Sí, mira, la verdad yo lo entiendo, o sea, nosotros hicimos un documental sobre Irak, ahí ya han muerto más de un millón de personas, ahí se ha tirado fósforo blanco, ahí se ha tirado uranio empobrecido y bueno, ha habido manifestaciones en el mundo entero, pero parece que esto fue como la chispa que ya la humanidad dice, bueno, ya basta, o sea, de verdad que en aguas internacionales, matando gente, diciendo que habían armas, cuando lo que tenían seguramente eran los cuchillos, los tenedores con los que comían, pues. O sea, realmente esto ya es como cuando te dan y te dan y te dan y al final el último pequeño golpe ya tú reaccionas, ¿no? Y espero que de verdad el mundo reaccione de una sola vez, no solamente para que estas flotillas de barcos lleguen a Gaza, escoltadas por la ONU o por los pueblos del mundo, sino para que se resuelva de una vez por todas el problema de un Estado israelí, sionista, colonialista, en una tierra que era de Palestina. Sí, mira, para la causa palestina y para todas, yo creo que el mundo ha cambiado, yo creo que la correlación de fuerzas está comenzando a cambiar, ya en América Latina se ve que hay una arremetida de los pueblos, en Estados Unidos también se ve que hay manifestaciones, tras manifestaciones, porque lo dirá, primero lo de Afganistán, después lo de Irak, en un tiempo lo de Vietnam, creo que ya la gente se está cansando del imperio, se está cansando de las atrocidades que cometen los pocos poderosos contra las ganas de mayoría del mundo, y bueno, mira, yo espero que sigamos avanzando, por eso, bueno, invitamos a que la gente de verdad lea, aprenda, entienda las cosas que están ocurriendo y que tome conciencia de que uno las puede seguir aceptando, ¿no?